Hola mis queridas amigas, nuevamente con ustedes, ofreciéndoles lo mejor y más natural. Para el desarrollo de una vida saludable y de calidad. Antes de realizar esta receta, por favor consultar siempre con su médico de cabecera. Y así evitar cualquier reacción o inconveniente frente a algún ingrediente. Ahora si. Les recomendamos poner mucha atención a la siguiente información. Algunas excavaciones arqueológicas realizadas cerca de Siria descubrieron contenedores sellados con granos de lenteja. Lo que indica que ha sido considerada como un producto valioso mucho antes de nuestra era. Sin embargo, es muy difícil determinar cuándo estos granos se han convertido en un alimento primario entre las personas, pero algunos arqueólogos han encontrado una gran reserva de granos en el antiguo sitio que data de 6800 a.C. ¿Cuáles beneficios se obtendrán por consumirla? Reduce el colesterol, funciona como un filtro de sangre. Esto se debe a que contienen un alto nivel de fibra soluble, lo que ayuda a reducir los niveles de colesterol, evitando el peligro de un ataque cardíaco y un derrame cerebral. Mantiene el corazón saludable, son una excelente fuente de ácido fólico y magnesio, los cuales son extremadamente importantes para la vitalidad de nuestro corazón. El primero disminuye la homocisteína, que es un factor peligroso para muchas enfermedades cardíacas. Por otro lado, el segundo mejora el flujo de la sangre, el oxígeno y los nutrientes en nuestro cuerpo. Ayuda a la digestión, contienen fibras que ayudan a curar y equilibrar la flora intestinal. También son buenos cuando se tratan otros trastornos digestivos de una manera natural como la irritación del intestino. Controla los niveles de azúcar, el índice glucémico mide el impacto que tiene la comida en nuestra sangre, y este alimento no posee mucha azúcar, así que mantendrá sus niveles normales. Solo deberá procurar no abusar, ya que tenerlos bajos también puede resultar perjudicial. Proporciona energía, contienen mucho hierro, y se recomiendan especialmente para las mujeres durante su ciclo menstrual, así como en el embarazo, ya que en estos periodos presentan una deficiencia de hierro en la sangre. También se considera que son mucho más saludables que la carne roja, la razón es porque tienen muy poca cantidad de calorías o grasa. Puede perder peso con ellas, según la Organización Mundial de la Salud, Las lentejas están en la parte superior de la lista de productos alimenticios saludables, están llenos de nutrientes tales como fibras, proteínas, minerales y vitaminas, los cuales son ideales para la pérdida de peso y dietas balanceadas. Contienen mucha proteína, contienen más nivel que las plantas de leguminosas. Por ejemplo, una porción entera de estos granos contienen 17-8 gramos de proteína, lo cual puede satisfacer el 38% de las necesidades diarias de este nutriente. Comparte con tus familiares y amigos en las redes sociales. Suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.